Hola, soy Greta Hernández y les traigo los anuncios de North Bergen. El alcalde Nicholas J. Sackle y el comisionado de Parques y Recreación Hugo de Cabrera invitan a todos los residentes de North Bergen a una noche especial de autocine con Thor Love and Thunder. La proyección tendrá lugar a las 6 y media de la tarde en el estacionamiento de la piscina de North Bergen 2111 de la calle 91. Todos están invitados a ver el animado favorito La Familia Adams 2 el sábado 15 de octubre a las 2 y media de la tarde en la biblioteca principal. La entrada y las palomitas de maíz son gratis. La biblioteca pública gratuita de North Bergen está ubicada en 8411 Bergen Line Avenue. Pueden llamar al 201-869-4715 o visite la página web www.nbpl.org para obtener más detalles. El pulguero de North Bergen regresará a Bergen Line Avenue el sábado 15 de octubre. El mercado tiene lugar de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la acera de Bergen Line que se extiende hacia el sur desde la 90, junto a Braddock Park el primer y tercer sábado de cada mes. Este evento es organizado por la Policía Comunitaria de North Bergen y las ganancias se donan a las Olimpiadas Especiales. Jack el Destripador es uno de los casos de asesinatos en serie más infames de la historia. Conozca los espantosos detalles del Dr. Mark R. Vogel, un psicólogo clínico que ha estudiado el caso. ¿Quién fue Jack el Destripador? ¿Las famosas cartas del Destripador son auténticas o un engaño? ¿Cómo pudo evitar ser atrapado? ¿Por qué dejó de matar? Descúbrelo en Jack the Ripper, The Mystery of Mysteries, a las 6 de la tarde, el miércoles 12 de octubre, en la biblioteca principal de North Bergen, localizada en el 8411 Bergen Line Avenue. El séptimo evento anual de Trunker Tree de North Bergen se llevará a cabo de 12 del día a las 2 de la tarde, el sábado 29 de octubre, afuera del centro de recreación, localizado en la 6300 Meadowview Avenue. Los residentes decorarán sus autos con un tema de Halloween y distribuirán dulces a los niños. Cualquier persona que desee decorar su automóvil debe registrarse con anticipación, llamando al 201-392-0229. Se anima a los niños a vestirse con sus mejores disfraces para pedir dulces en un lugar seguro. La Unidad de Policía Comunitaria de North Bergen patrocinará un parche de galosinas de calabaza gratis para que los niños las recojan y se las lleven a sus casas. Este evento es presentado por el alcalde Nicholas J. Sacco y la Junta de Comisionados, el Departamento de Policía de North Bergen y MB Cares. Para más información puede ir a nuestras páginas sociales Facebook, Instagram y Twitter. O también puede visitarnos en nuestra página web www.northbergen.org. Una vez más, mi nombre es Greta Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!